bienvenidos aprendices incansables cuando queremos saber más acerca de las hadas nos encontramos con algunos obstáculos a causa de que la creencia en las hadas se ha estigmatizado como cuentos para niños incluso la religión establecida ha dedicado su labor a no permitir la divulgación de los relatos folclóricos que se han descrito en siglos pasados pero no es verdad que aunque ni siquiera fuese cierta la décima parte de todo lo que se ha escrito acerca de los duendes las hadas las ninfas y sus apariciones el resto no habría podido surgir de la nada incluso algunos autores afirman que si se pega la oreja en una hendidura de las rocas se escucha claramente un soplo de fuelles un batir de martillos un entrechocar de armaduras una filar de hierros desde que merlín encantó a estos subterráneos para que con sus propias manos forjarán armas pero como merlín murió en combate y no regreso para deshacer el encantamiento estos laburosos volcanos se ven obligados a un trabajo perpetuo si te gustan más las leyendas de las hadas suscríbete a este canal estos mismos autores describen solemnes y extrañas ceremonias que son las siguientes aquel que quiera avistar hadas deberá enrollarse en espiral de un extremo a otro y alrededor de la cintura una cuerda de crin que haya sido utilizada para sujetar un cadáver al féretro y después inclinar la cabeza hacia abajo y mirar hacia atrás a través de sus piernas hasta que vea una comitiva fúnebre o que el pueblo pequeño cruce o mirar a través del agujero de uno de los nudos de un abeto pero si el viento cambia de dirección mientras lleva enrollada la cuerda de crin su vida estará en peligro otro método que se describe por parte de algunos autores consiste en poner su pie izquierdo bajo el pie derecho de un vidente mientras éste coloca su mano sobre la cabeza del que quiere observar quién debería mirar por encima del hombro derecho del mago entonces verá una multitud de seres como hombres robustos y furiosos dirigirse apresuradamente hacia él desde todas las direcciones los que tienen miedo se quedan sin aliento y sin palabras este tipo de avistamientos no son para nada apetecibles verdad así que mejor os hablaré de cómo avistar a las hadas más dulces y cookies del reino para ver nada tenemos que aprender a ver con el corazón y el pensamiento así como con los ojos una bruja o brujo se engaña a sí mismo cuando no aprende lo suficiente de estas criaturas caprichosas que danzan tentadoramente entre las fronteras de nuestro mundo debemos reeducarnos como brujos o como paganos y cualquiera que esté interesado en estas fantásticas criaturas de la naturaleza a quienes hemos olvidado desde hace tiempo y además mostrar cómo debemos actuar en presencia de ellos para seguir un camino de beneficio mutuo un pagano pensante puede determinar rápidamente si una aproximación es fantástica o es un pensamiento astral creado los encuentros fantásticos han sido bien documentados especialmente a principios del siglo 19 cuando las ciencias de la mente comenzaron a tomar un lugar importante respecto a las ciencias abocadas al estudio del cuerpo desde que los hombres adquirieron la habilidad de describir hasta este siglo se han registrado muchos encuentros de carácter mágico estos se llevan a cabo tanto en el plano astral como en el mundo físico confirmando que las hadas y los humanos tienen la capacidad mental para proyectarse brevemente dentro de otro reino de existencia las hadas continúan apareciendo en nuestro mundo de hecho con frecuencia en especial si aprendemos cuál es la mejor manera de buscarlas y sin importar la forma en la que las veas incluso si eres escéptico y deseas permanecer así o si tu punto de vista cambia tu relación con ellas nunca volverá a ser la misma para ver a las hadas en nuestros días debemos estar abiertos a la experiencia astral o del plano interior reino que percibimos cada vez menos debido a nuestra mentalidad lógica y analítica parece complicado verdad experiencias astrales planos interiores pero en realidad te sorprendería como en algún momento de nuestro día a día hacemos así y llegamos a desconectar tan profundamente que seguramente pensarían que estamos en algún lugar llamado limbo jm barry autor del fantástico relato de peter pan no estaba tan lejos de la verdad cuando planteó que para encontrar una nada lo primero que se debe hacer es creer en ella pero cuáles son las verdades sobre los peligros de trabajar con seres fantásticos incluso los paganos quienes han creído en las hadas como algo más que representaciones elementales han evitado construir una relación laboral con ellas consideran a las hadas o muy caprichosas o muy peligrosas como para confiar en una relación y hasta cierto punto hay algo de verdad en ello pero cada hada es diferente igual que las personas y hay hadas a las que es mejor evitar mientras no le des la espalda a la totalidad de la raza humana debido a algunas manzanas podridas tampoco necesitarás darle la espalda a la totalidad de las razas fantásticas hay numerosos tipos de hadas a los que muy probablemente no intentarás buscar si te encuentras dentro de un círculo mágico o en alguna ciudad o caminando por el bosque la mejor opción es hacer un cambio de consciencia básicamente como cambiar tu foco de atención estos cambios se producen mediante meditaciones sueños astrales sueños lúcidos estados de trance o incluso durante el periodo de un trance ligero al dormir la clarividencia es uno de los métodos más sencillos y se trata de mirar fijamente dentro de alguna superficie reflectante como un lago una llama de una vela un plato con agua o un espejo con la intención de calmar y focalizar la mente para atraer visiones hacia nosotros la meditación particularmente la guiada es probablemente un método aún más sencillo para contactar con las hadas la proyección astral o sueño lúcido es otro buen camino para encontrar a las hadas porque con esta práctica es posible trasladarse inmediatamente dentro de su mundo pero esto puede ser difícil de aprender para algunas personas los avistamientos lúcidos de las hadas son mucho más difíciles de lograr será un éxito si logras ver una luz con los ojos parcialmente abiertos durante un trance si lo que quieres es avistarlas en la naturaleza debes encontrar primero un lugar tranquilo un sitio para relajarte una vez encontrado el lugar debes ofrecerles algo que les pueda atraer las libaciones para el pueblo de las hadas puede ser una buena opción ofrecerles una porción de comida y de bebida una alivación es un ritual en donde se ofrece una porción de comida y bebida que se utilizará durante un ritual primero levantaremos el cáliz o copa o cuerno que contenga al líquido y ofreceremos en voz alta la alivación y posteriormente verteremos el contenido del líquido en un plato en el suelo que aguardará durante todo el ritual esto lo debemos hacer antes de beber el vaso para convocar a las hadas en un círculo primero debemos saludar a los cuatro puntos cardinales e invitarlas nunca demandar su presencia mediante infusiones podemos introducirnos en el mundo de las hadas las hadas adoran el olor a jazmín en los cuentos y poemas mágicos para niños casi siempre se habla de los arbustos de lila y sauces blancos pero hasta ahora ninguna compilación existente de tradición fantástica se hace mención a favor de estas plantas podemos plantarlas alrededor de casa para atraer a las hadas existen algunas recetas de plantas con la que elaborarás test que según cuentan propician una mente despierta mientras tomamos la infusión podemos visualizar el propósito mágico podemos elaborar este té colocando las hierbas en un recipiente y vertiendo agua caliente pero antes debemos asegurarnos de que no salgamos no seamos alérgicos a alguna de ellas las hadas adoran la música y muchas melodías de la tradición popular han sido atribuidas a compositores hadas si deseas que las hadas vengan a ti reproduce las melodías de sus tierras o mejor aún usa un instrumento otro camino para explorar el delicado mundo de las hadas y aprender más de ellas es leyendo historias fantásticas en donde sean protagonistas también existen los ungüentos para ver a las hadas se dice que si frotas tus ojos con algún ungüento con el propósito mágico de ver las hadas es muy probable que puedas verlas existen otros métodos para ver a las hadas estos son ejercicios como el de ampliar el punto de vista también llamado pista del búho la técnica del espejo la técnica de la harina y realizar una fotografía del lugar estos métodos son muy técnicos y puedes emplearnos mientras paseas y exploras algún lugar siempre y cuando lleves un móvil encima hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado seguiremos hablando de las hadas en próximos vídeos os mando un saludo adiós ah 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 ah